Hola Youtubers, ¿cómo les va? Bueno, cámara, no me quiere dar el zoom ¿Está? ¿Cómo les va? Bueno, ya estamos en mi casa Bueno, voy practicando de un poco Y les voy enseñando de a poco los videos Espero que les guste todo lo que estoy haciendo por ahora Bueno, de a poco voy a ir incursionando en esto Y voy a ir enseñando de a poco O sea, aprendiendo de a poco, mejor dicho Ahí en este sector la iluminación es buenísima Así que, ve como voy a quedar ahí Ahí está, mejor que bien Era un poco blanco, bueno, está la gorrita Como les iba diciendo, eh... Nada, este... El otro día iniciamos un... Un trabajo de... Arreglar una cocina Estuvo bueno, se terminó rápido Un amarrón que está ahí en el frente Bueno, este... Bueno, se me verán los ojos ¿Qué más les puedo contar? Nada, eh... Bueno, hace un tiempo hago descenso La bici pobrecita está ahí arrumbada Ahí en... En el lavadero Y nada, este... Les muestro aquí Estaba jugando... Estaba jugando... World Commander Por supuesto que... Para que la cámara quede... Bien firme, tengo que improvisar este... Esa especie de... De bipode Que es... El straining wheel Y lo tengo que adaptar a la cámara ahí Para que quede... Medianamente firme Si no, si... Si le saco el contrapeso de... Se va a paratar la cámara Entonces... Tengo que dejar ahí para que quede... Bien nivelado Bueno, este... ¿Qué les puedo contar sobre mí? La verdad que no sé Eh... Hay muchas cosas que se pueden decir en vídeo Pero hay otras cosas que no Este... No sé... No sé... Youtubers... Eh... Lo que ustedes quieran preguntar... Pregunten... Ya dentro poco vamos a empezar a hacer nuevos vídeos Que... Eh... Van a incluir por supuesto la enseñanza En... Termofusión Instalación de agua fría O agua caliente Eh... Voy a mostrarles como... Armo y desarmo mi bicicleta O sea... Proyectos que tenía que haber sido... Hace mucho viejo Pero bueno... Recién ahora... Si... Si los pudo... Digamos... Proyectar medianamente bien Hasta el próximo vídeo chicos Que va a ser dentro de... Segundo... Dentro de 40 minutos vamos a hacer el próximo vídeo... Así que... Nos estamos bien...